¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En principio un partido igualado, en principio un partido bonito. Sí, los dos equipos les separa solo una victoria del otro, con lo cual yo creo que para los dos es un partido muy importante, quizá un poco más para la Seu, ¿no? Que venía de ganar a Salamanca, pero la semana pasada lleva el palo en Girona y Onda Rivia sumar fuera lo que está consiguiendo en casa. Ya tenemos protagonistas al micrófono de Ivonne Landa. Adelante me parece que es la entrenadora de Onda Rivia, Anne Peña. Hola, buenos días, Anne Peña. Estamos a falta de dos minutos casi casi para empezar el partido. ¿Cómo se presenta después de la gran victoria del otro día? Bueno, pues con mucha ilusión, con ganas de hacer un buen partido y sobre todo de llevarnos la victoria. Tu equipo sobre todo para ganar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Creo que tenemos que hacer un partido muy serio, tanto en ataque como en defensa, pero sobre todo tener un poco más de acierto en el ataque. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues ahí las palabras de Anne Peña. Ayer tuve el placer de poder hablar con ella un ratito. Decía que su equipo a veces le falta un poquito de confianza y de acabar de creérselo. Que a veces entran en algún bache del juego que no les deja acabar de explotar todo su potencial. Sí, hombre, son momentos, supongo que son dinámicas, ¿no? Entonces a lo mejor hay equipos más fuertes mentalmente que cuando pasan por estos momentos malos, pues son capaces de salir rápido y otros que les cuesta más como Onda Rivia. Vamos a oír ahora a Andreu Bou, el entrenador del Cadiz Software. Andreu, sobre todo ganar, importante, ganar en casa más. Está claro, está claro. Llevamos una buena racha en casa. Venimos de un mal partido que es Girón ahora. Es importante, sobre todo, más que ganar, recuperar nuestras sensaciones, ser nosotros otra vez y recuperar la esencia de equipo. Quizás son sus equipos parejos. Se presenta un partido muy interesante. Sí, está claro. Onda Rivia tiene una buena plantilla. Nosotros, yo estoy contento de lo que tenemos. Es importante que hagamos funcionar las piezas que tenemos. Y cuanto más rápido consigamos juntar ese bloque de jugadoras para hacer equipo, antes trabajaremos. Partido importante hoy. Muchas gracias. A vosotros. Palabras de Andreu Bou, también hablando de la importancia del equipo. Sí, además yo creo que si hay un ejemplo de que las temporadas son largas y que hay que tener paciencia, esos son los equipos de Andreu. Lleva dos o tres años donde los primeros partidos les cuesta, pero hacen unas segundas vueltas espectaculares, con lo cual yo creo que han de tener paciencia y que seguro que esto que él habla de juntar piezas y de ser equipo, pues acaba saliéndole bien otra vez. Bueno, pues ahí estamos viendo el quinteto titular del equipo de Onda Rivia Irún, dirigido por Anne Peña. Iba a comentarte que en Cadiz Software ha habido la baja de esta semana de Marina Delgado. Sí, que vuelve a Vigo. No entraba en los planes de Andreu Bou tanto como ella quería y ha preferido volver a su tierra. Sí, bueno, ella llevaba tiempo en Vigo y bueno, hay jugadora joven que lo que necesita es jugar. Entonces, si aquí no estaba teniendo lo que necesitaba, pues qué mejor que volver a Vigo, que conoce perfectamente a Carlos, que conoce perfectamente la ciudad y que allí va a tener lo que necesita, que es confianza y minutos. María Delgado, tío de su tierra, baloncestística, porque ella nació en Palma de Mallorca. Sí, sí, pero ya desde Junior ya está por ahí. Bueno, los árbitros del encuentro, el señor Rafael Beysilva y Carlos Javier García León. Por cierto, la semana pasada vimos la lesión del árbitro Martín Caballero. Me han dicho que está bien y que en dos semanitas puede volver a estar jugando. Si le fui la rodilla un poquito para atrás, tuvo ahí el hombre miedo de hacerse una lesión importante. Dijo, ¿sabes qué? Mejor me retiro, no vaya a ser que la liemos, pero que está bien y que podrá estar la próxima semana ya o dentro de dos arbitrando. Perfecto, perfecto, nos alegramos. Bueno, ahí tenemos los números de Catarina Bartonova. Se dice que hoy va a haber un duelo interesante, interesante de bases. Por un lado, ahí tenemos a la número 13, Iguera Vide, y por el otro a Bartonova, ahí que puede haber un duelo bonito, ¿no? Sí, buenas bases para los dos equipos. Sandra está haciendo un año buenísimo, igual que Bartonova, entonces por lo cual yo creo que ahí va a haber mucho del partido en los bases. Y aquí tenemos a Stevenson con sus números, con su aportación, también pieza importante en el juego del equipo vasco. Muy importante para ellos. Bueno, vamos a ver qué tal. Cadí capaz de lo mejor y de lo peor, por así decirlo. Esta temporada ha sido capaz de derrotar, por ejemplo, Perfumerías Avenida por 80-74, pero también ha caído con algún equipo que teóricamente tenía que haber sido superior. Sí, es esa irregularidad que hablamos y que con el tiempo seguramente van a conseguir, ¿no? Esa continuidad en el juego, en la defensa, en el conocerse más y que les dé más victorias. Ahí está el lanzamiento de García, el primero para el Cadiz Software, Cris García, que lanza de dos y consigue los dos primeros puntos del encuentro. Y es que venía de un robo al balón de Karchic en el interior. Ahí peleándose la de siempre, Kessler. Garantía de entrega y de lucha, ¿eh? Sí, de puntos. O sea, garantía de todo lo que has hecho tú y además de anotación, de rebote, de siempre muy buenas valoraciones. A ver, ese triple era de dos porque estaba pisando línea el lanzamiento de la jugadora senegalesa Traore. Vamos a ver qué puede hacer ahí Stevenson. Interior, esos pases. El problema de Andarría esta temporada, la cantidad de balones que pierde, ¿eh? Sí. Y si luego consigues recuperarlos, pues mira, o sea, juegas con riesgo de perder balones, vale, pero luego hay que recuperarlos. Muy bien ahí. Traore, dos primeros puntos para ella. Buena transición del Cadiz Software. Juego ahora muy difícil de defender. Corre muy bien el campo, tira de tres, arranca del centro con ese bote de derechas muy vertical, juega muy completa. Ahí está Ana María Suárez, lanzamiento de dos, el balón que se pasea por el aro, pero no entra a la carga de nuevo el equipo del Cadiz por medio de Parham. Y abajo para Traore. Vamos a ver, falta. Ah, no, pasos. Fíjate que le habían pitado pasos en la salida. Va a tener que tener cuidado a Onda Rivia con el balance defensivo, porque ahora va a correr cada vez por ese carril central. Y si ahí no bajan rápido, aunque sean las pequeñas, luego ya se emparejarán, ¿no? Pero que las pequeñas tengan claro que si no van al rebote de ataque tienen que tirar para atrás y parar esa situación. Ahí está Suárez, delante de ella Parham. Vamos a ver qué. A quién busca ahí en el poste bajo. Balón para Stevenson. Apoya en el tablero, no. Buen rebote para Parham. Esta jugadora derrota. Delante de ella Suárez, coge el lado izquierdo el bloqueo de Covington. Bien, la defensa de Suárez ha impedido a Parham progresar con el balón. Sandra, que no lo tiene claro, dice mejor paramos y jugamos. Por el centro Suárez. No, no hay manera de que entren esos puntitos en principio fáciles de anotar. Importante conseguir puntos porque te entra la obfuscación después de cara a la roa. Sí, más al principio de partido, los primeros tiros. Y si consigues que sean librados como este de Ana Suárez, es más importante que poder anotarlos. Suárez pone el balón en juego para su compañera Karchic. Aquí está la jugadora número 11, jugadora croata. Jugando para Ana María Suárez. Indica la acción a realizar. Dos pivots arriba. Viene el cambio de jugadoras. Otro cambio de nuevo. Cambian el bloqueo y luego vuelven a recambiar. Jugadoras muy iguales. Y les da un poco igual cambiar. A Traoré corriendo el campo. Muy bien, ahora la mano de Karchic. Bien, la penetración. Qué bonita la acción ahora de la jugadora croata Karchic. Ante la mirada de Andreu Bou. Yo creo que ahí hay que hacer un poquito de falta antes, ¿no? No permitir esa entrada fácil. No tienes bandera, acaba de empezar el partido. No estás cargado de faltas. Hay que evitar canastas fáciles. Ahí está votando Cris. Aguanta Cris García. La penetración. Ha levantado el balón. Pero la falta personal de Sandra Higuera-Vide le ha impedido tirar con precisión y conseguir dos nuevos puntos. Irá a la línea de tiros libres. Una penetración ahí de derechas. Entre medio de dos. Yo creo que los emparejamientos por fuera. El de Sandra Higuera-Vide con la otra base me parece igualado. El de Karchic con Cris García también. Pero el de Ana Suárez con Paran me parece que la Seu tiene ventaja allí. Onda Rivia está jugando con dos bases pequeñas. Y ahí a lo mejor Paran tiene que buscar alguna situación de debajo del aro. Ahí está moviendo el balón Onda Rivia. Interior ese pase tenía muy buena intención Karchic. Pero esas manos en defensa del Cadiz Software ha impedido que el balón llegue a destino. Buena defensa del conjunto catalán. Ahí hemos visto cómo ha pisado la línea de fondo. Concesión ahí para Sandra Higuera-Vide. Dos pivots arriba. Se planta. Lanza el triple. Balón al hierro. Buen rebote ahí para la luchadora Traore. Cómo entra ahí, como un toro. Es un tiro que Sandra va a hacer muchas veces si le siguen pasando los bloqueos por detrás. Ella no tiene ningún problema en tirar de más lejos incluso que el 6.75. Con lo cual ahí en la defensa ese bloqueo si ya empieza a estar acertada van a tener que hacer algo distinto. Jazz Covington buscó la penetración. Tuvo que ponerse delante Stevenson para cometer esa infracción que vemos. Si hay los pivots de la SEU son más aire ofensivo, o sea, más aire de exterior que no de interior. Con lo cual ahí pueden hacer bastante daño a los de India Rivia. Primer lanzamiento errado por la estadounidense, por la de Georgia. Vamos con el segundo. Dos lanzados, uno anotado. Marcador 6 a 4. A punto de cumplirse los primeros cuatro minutos de juego de este encuentro correspondiente a la octava jornada de competición de la liga femenina. Ese lanzamiento un poquito precipitado. El balón que le dio en la rodilla. Covington se perdió por la línea de fondo. Covington, un metro ochenta y siete de estatura. Fuerte donde las haya. Una jugadora muy fuerte y en ataque muy, muy válida. Paro y lanzamiento. No le están entrando los tiros, Andorrivia Irún. Y al no entrar yo creo que deberían buscar algo más cerca del aro. Porque todos los tiros están siendo lejanos. Y a lo mejor algún tirito de cerca. Ir sumando. Ir animándote para luego poder seguir tirando de fuera. Pero si se obsesionan con tirar de fuera no anotan. Oh, qué bueno. Qué bien Covington. Se paró, lo pensó. La flotó un poquito ahí. Stevenson dice, pues me levanto y la clavo. Ahí está Suárez. Aguanta. Jugando para Sandra. Mucho bote. Balón arriba para Kessler. No puede anotar. Buena transición rápida de Bartonova. Se frena la checa. Interior abajo para Traore. Traore delante de ella la chilena Kessler. Que viene al cruce, Chris. Muy bien. Muy importantes los cortes del lado débil a fuerte cuando el balón está en el poste bajo. Son muy importantes. Y ahora lo han leído bien. Y Cristina anota fácil. 10 a 4. Stevenson. Balón cruzado para Sandra. Bloquea arriba. Kessler no lo ha querido. El lanzamiento corto. Bueno, un rebote que pueden coger en ataque a Ondarribia. Se la juegan. Yo he visto ahí falta. Se la jugó ahí Stevenson. Sí, un poco a lo mejor con la mano. 10 a 4. Traore. Vamos a ver la jugada para Covington. El lanzamiento de la estadounidense. Balón al hierro. Rebote para Ondarribia. No. Fíjate ahí la entrega de Suárez y de Karchic. No han podido entre las dos salvar ese balón. Yo creo que si hubiera ido una sola. A lo mejor sí que lo salvan. Bueno, pero ya está bien que vayan las dos. Quiere decir que están por lo que tienen que estar. Lo que sí que a lo mejor un poco de comunicación. Eso sí, ¿no? De voy yo, vas tú. Pero algo... Ya está bien que vayan a por el balón. Ha entrado ahora Kova. Con el número 14 a la espalda. La eslovaca. Uf, qué bonito el lanzamiento. Triplazo ahí. Para The Klang. La holandesa primer triple del partido. 13 a 4. Falta personal de Bartonova. La primera falta que comete Cádiz Software. Balón en poste bajo. Ahí Tantiana puede hacer daño a Covington de espaldas. Y bueno, pues ahí va la ayuda quizá un poquito antes. Y sin la mano, pues mucho mejor. Me comentaba ayer, Anne Peña. Dice, tenemos que estar concentradas porque nos están metiendo muchos puntos al principio del partido. Y luego tenemos que ir siempre por detrás remontando lo que nos implica un doble esfuerzo, ¿no? Claro. Dice, tenemos que controlar esos inicios de partido. Claro. Y si la plantilla es corta, pues si tienes que remar mucho al principio, llegas más fatigado al final, ¿no? Es importante estar concentrado al principio y que esas ventajas no sean muy largas. Ha entrado Lindsay Harris por parte de Onda Rivia cuando hemos visto ese lanzamiento. Bueno, empieza a afinar la puntería del equipo de Onda Rivia Irún gracias a ese triple de Karchic. Primero para Onda Rivia Irún. 13 a 7, 3'44 para la conclusión. Falta personal ahí de esta jugadora, Sonia Borges. Sí, ahí Georgina Bahía hace mucho daño de espalda. Si no estás bien con ella, si no vas a alguna ayuda, tal, puedes sacarle bastantes faltas a Sonia Reis. Hay dos jugadoras que eran del Cadill pasado año. Stevenson y Sonia Reis, precisamente. Sí, sí, sí. Sí, hay muchas jugadoras que ya habían estado. Jas Covington también había estado en la SEU. Tuvo en Zaragoza, ahora ha vuelto a la SEU. Es bueno que las jugadoras que vienen de fuera conozcan la liga. Vamos a ver ahí, moviendo bien el balón. Se ofrecía Karchic. Cuidado ahí. Atasco ofensivo. Tenía ahí problemas para acabar de levantarse. Sonia. Y buena defensa de la SEU, ¿no? Que consigue defender varias situaciones de desventaja para acabar cerrando bien la zona. Interesante la defensa de la SEU. 14 a 7 doblando en el marcador. Interior. Mal pase ahora de The Clank. Recuperación de Onda Riviera Irún. A ver ese balón. Qué bien. Kessler. Muy bien. Llega primera. Gana y la posición. Y ese pivote hacia afuera lo hace de maravilla, ¿no? Muy bien. Ganando ese espacio fuera. Nueva recuperación. Vamos a ver, Suárez. Uno, dos. Balón arriba. Bien. La recuperación de Onda Riviera Irún. Bien ahí, Harris. Buena asistencia de Ana María Suárez. Onda Riviera tiene que verse abajo para empezar a remontar, ¿eh? Sí. Cuando te ves ya mal, entonces empiezas a... A trabajar, ¿eh? Sí. Bueno. Usando lo que decía ella al principio del partido del acierto, yo creo que eso es un poco, ¿no? Lo que ahora le ha hecho meterse en el partido es el acierto. Ese triple, este canasta de Kessler, ahora el balón recuperado. Bueno. Vamos a ver si podemos oír ahí a Andreu Bogu. Vas a colocar en medio ahora y se lo te vas todo campo, ¿vale? A partir de ahí bloqueamos y ventaja exterior, ¿sí? Ok. A partir de ahí, ellas están jugando ahora en dos, ¿vale? Lo que decíamos ayer, vamos a buscarles todos los huecos centrales en poste alto. A partir de ahí, Andrea, it's the same that you can put directly the pass, ¿ok? Desde aquí, pivot, pivot, ¿vale? Y si no, desde aquí abrimos a los lados. If we don't have the first pass, we continue side, corte por fondo, balón interior, high, low post, ¿vale? Pero vamos a matar desde aquí el medio, ¿vale? Primero habla de una salida de presión y luego habla de que Onda Riviera está en dos, que entiendo que es 2-3, y bueno, ya habla de castigar el poste alto y desde el poste alto intentar jugar arriba y abajo con los pivots y si no, castigar las esquinas, ¿no? Bueno, tiempo muerto muy, muy correcto de las dos cositas que quiere nombrar y sobre todo parar, pues ese 6-7-0 que le ha hecho Onda Riviera. Bueno, pues ahí jugando ya Cadiz Software, ese balón servido a la derecha para De Klein. Balón de nuevo interior, que bien ha movido ahora, ¿eh? Muy bien ahí, Bahí. Precisamente lo que hablaba en el tiempo muerto, ¿no? Meter el balón en el poste alto y del poste alto al poste bajo. Se ha salido bien. Bahí, jugadora, exjugadora del Girona. Ahí está Suárez. Se le ha hecho de noche, ¿eh? Una defensa. Con la buena ayuda de Bahí. Corre ahí De Klein. Vamos a ver, balón para Traore, lo levanta, 2. Fíjate la importancia de pedir un tiempo muerto en el momento, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha parado el partido, ha dado dos instrucciones y bueno, y eso le ha venido bien. Ahí se la jugó Harris. A ver si lo conseguía, pero el balón no ha querido entrar. Ahí está la derrota, Parham. Fíjate que Calcetines me lleva, ¿eh? Sí. Para pasar desapercibida. Ese lanzamiento al hierro. Rebote para Suárez. Buena defensa del Cádiz, enseguida baja, recula, se pone en posición. Vamos a ver ahí, la chilena no puede conseguir su objetivo. Vamos a ver la contra, atención, Parham doblando para Traore. Que bien Traore en la cinta, ¿eh? Hago saltar a mi par, me voy para adentro y consigo la canasta. Las canastas que lleva Traore de situaciones de jugar llegando, ¿eh? O sea, llega muy rápido, entonces las suyas llegan tarde y aprovecha todo esto. Lleva ya seis puntos de llegar en contraataque. Vamos a ver ese balón para Reis. Archic, a la derecha para Suárez, lanzamiento de Suárez, ¿no? Corto, corre Orapkova. Vamos a ver ese balón servido a Traore, fíjate, es que finaliza como un tres, ¿eh? Dos, tres, ¿eh? Sí, sí. Cómo corre ahí Traore. Ocho puntitos en transición. Ninguna es que dices, no, no, me la das en el poste bajo, me lo curro. No, no, llegando en carrera, ¿eh? Sí, sí, juega de maravilla estas situaciones. Una jugadora que viene del Sawyer, ha jugado antes aquí en Cadí en otra época, estuvo en Girona, en Charleville, también estuvo en Rivas. Yo tengo, o sea, creo que es una auténtica experta en ascensos. De Liga 2 a Liga 1, ha estado en varios equipos que han conseguido defender. Si mando cinco rápido para la bajada, y si no tengo, salimos rápido. Y otra. No hay tiempo para jugar. ¿Vale? Balance, las tres pequeñas, balance defensivo. ¿Vale? Las tres. No voy al rebote, solamente vamos las dos. ¿Vale? Las tres. Pero cierro pintura, no me quedo con la mía fuera. Cierro pintura. Es que las están haciendo polvo en la pintura, como ya dice, cerrar abajo, sacrifico el rebote de ataque, con tal de que me bajéis a defender. Las tres pequeñas no vayáis al rebote, que se peguen las dos grandes, y vosotras inmediatamente abajo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, o sea, es lo que hablábamos antes. Si las grandes van al rebote, las pequeñas que bajen abajo, y luego ya cambiarán. Pero que como mínimo Traoré o Covington, las que quieran llegar rápido, estén defendidas. Lo que no puede ser es que no hagas ni una cosa ni la otra. Te quedes a media en todo, claro. Fíjate, se habían acercado, otro achuchón ahí de Cadiz Of War, y vuelven a escaparse, 11 arriba, doblando en el marcador otra vez. Ahí está Sandra, falta clara, sí. De ahí a Parham. Son buenas faltas, no hay bandera, son faltas que ahora mismo no cargan, son faltas de agresividad, de querer estar ahí al balón, también. Ahí está el lanzamiento de Harris, un buen rebote para Covington. Mira que os he llevado ahí otra vez, por ahí, por el medio. Por el medio. Está haciendo mucho daño en estas situaciones. Muy bien, la entrega de Parham, atención, qué bien se lo ha hecho. Y si hubieran pitado falta en esa acción, no hubiera pasado nada. Qué bien ahí, cómo se ha esforzado la derrota. Vamos a ver esos pasos que le han pitado ahí a Harris, porque hizo el pivote en 1 y 2, en vez de en dos paradas, en una parada única, una y otra. Sí, entonces, las situaciones de reverso ahora las están castigando con pasos. Muy bien ahí Parham, como luchó por el rebote. Posiblemente el último ataque del primer cuarto, 22 a 11. Sigue en zona Onda Rivia. Atención que se ha quedado sola el lanzamiento de Parham, balón al hierro, qué bien va ahí palmeando atrás, y no hay tiempo para más. Primer cuarto, 22 a 11, doblando en el marcador, Cadí, al equipo de Onda Rivia, que ha llegado a acercarse en el marcador a mitad de cuarto, pero un tiempo muerto ahí, pedido por Andreu Bou de forma magistral para aclarar conceptos, y sobre todo, para cortarle la racha a Onda Rivia, le ha permitido dejar clavado ahí en 11 puntos al equipo vasco. Sí, si tú tienes claro que el equipo contrario vive mucho de rachas, es bueno que le cortes la racha que está teniendo. Y bueno, yo creo que la clave está en el balance ofensivo de Onda Rivia, ¿no? Vale, pues trabajamos con la ventaja que tenéis. Y luego, más duras en defensa. Lo que no me pueden es ganar a correr. Vale, el balance. Y más agresivas. Volvemos a uno. Vale, volvemos a uno. Jugamos. Tres. Vale, dos. Y vamos a jugar cinco. Vale, con confianza, con confianza, somos capaces de remontar, ponernos a tres y lo volvemos a dejar. Vamos, vamos. Vale. Mira, va, va, va. Vale, pues vamos a por ello. Vamos, venga, vamos. Te digo. Fíjate ahí, la mirada que tiene Ane con su base. Le está diciendo las jugadas, pero le está transmitiendo otra historia con la mirada, ¿eh? Sí, es muy importante conectar. Te digo una cosa, pero mírame que me vas a leer. Con el director es importante conectar. Si te entiendes con el director de juego, pues todo mucho más fácil. Entonces hay muchas veces que los tiempos muertos o estos momentos malos van dirigidos a quien tiene que transmitir esa energía, esa tranquilidad a la vez, esa dirección de partido. Entonces va más enfocado a ella que a cualquier pivot o a cualquier otra jugadora. Igual de importante que ella, pero al final la que lleva y la que controla es el base. Llévame a la gente donde tienes que llevármela, mírate el ritmo, ves donde tienes que ir. Claro. Que eres tú la que, eres mi extensión. Claro, y sobre todo en momentos malos que se te vea buena cara, ¿no? Y que se te vea tranquila y que no pasa nada. Bueno, pues acaba de empezar el segundo cuarto. Ahí está Covington con el balón en las manos. Atrás para el lanzamiento de Bahía y el triple que no entra. Fíjate que buen rebote de Parham con una mano controla. Con la otra salto, me da tiro hacia mí. Qué buen movimiento ahí de Parham. Ahí está Bartonova. Esta es cuadra muy física, ¿no? Sí, sí, sí. Para mi física, mira, la busca poste bajo. No la ven, pero bueno. Lo que decías antes. Que tenían que aprovechar ahí ese tamaño. Ahí ha empujado con todo Stevenson para poder hacerse con el balón. Y ha recibido falta personal de Bahía. Bahía, ahí donde la vemos, atención, metro noventa de mujer, ¿eh? Sí, 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 muy grande, buena jugadora. Cuidado, eh, con unos brazacos. Con años de experiencia en la liga. La jugadora ya hecha totalmente en la liga. Juega Sandra delante de ella, Bartonova. Bartonova. Balón para Quintero. Ahí aguanta la experta Quintero. Nueve temporadas en Ondarribia, Quintero. Falta personal de Parham. Segunda. Todas por esa ansia de defender, ¿eh? Sí, pero bueno, está bien. Está bien. Son buenas faltas. Hay más, la plantilla es larga. Y la de la Seu es una plantilla larga. Normalmente a Andreu le gusta tener siempre 11, 12 jugadoras que puedan jugar. Con lo cual, pues te permite este ritmo alto, esta agresividad. Faltas, pues mira, sale Cris García que no tiene nada que envidiarle a la que se acaba de ir al banquillo. Todo lo contrario. Con lo cual, está bien. Nunca sabes que es peor si el titular o el suplente no quiere decir, bueno, es que no lo hay, ¿no? Pero está claro que tú tienes que jugar a que el equipo contrario no anote fácil. Y si eso cuesta una falta, pues ya saldrá otra a jugar después, pero que no anoten fácil. Vamos a ver esos movimientos. Buena recepción ahí de Stevenson. Recepción Karchic. Magaba con el triple. Balón para Stevenson. Lanzamiento de Stevenson de tres. ¡Dentro! Ahí el grito de rabia de Mantisa Stevenson. Hay que tener mucho cuidado con ella en estas posiciones porque desde ahí mete. Y seguro que la Seu lo sabe, ¿no? Porque estuvo con ella el año pasado. Con lo cual, seguro que es algo que han hablado. Ahí está jugando Cadiz Ofwar. Balón para Cris. Cris que se levanta. ¡Lanza! ¡Dentro! Dos para Cris García jugando hoy con mucha confianza. Siete puntitos para ella. Fuego uno no contra uno. Da un pasito atrás. Ve que la suya no va con ella y se levanta para tirar. Un buen gesto de técnica individual. Karchic de tres. Balón al hierro. Rebote a Covington. Jugando ahí para Bartonova. Ahí está Sandra para recibir la Bartonova. Juega a la izquierda. Atención para Cris que amagaba el triple. Calma. Van a indicar uno abajo. Vamos a ver cómo juegan. Covington. Covington. Covington bloqueando. De dos. De dos. Estaba pisando línea. Vuelve a lo mismo, ¿no? Bloqueo directo. Le pasa muy por detrás. Vean esa distancia. Van a jugar a como ella, pues... Ahí Quintero intentaba sorprender. Buen rebote Stevenson. Balón atrás. Karchic lanza de tres. Anota Lisa Ann Karchic. Ocho puntitos para ella. Dos triples que ha conseguido. Robo de balón. Ahí despiste. Qué bien Quintero. Cómo se quedó por detrás. Típico robo de Pablo Prigioni. Sí. Con caja laboral. Sí. Los bases siempre tienen que intentar recibir viendo la otra canasta. No viéndola. No viéndola te puede venir alguien por detrás. Sandra ahí. La responsable es el Vaz. Es la que suelta el balón. Que es la que ve lo que está pasando. El Vaz se da de tener la obligación de ver todo el campo. Ahí estaba ahí. Atrás para Bartonova. Bartonova que aguanta. Busca la penetración. Bien. Ese pase. Robinson no lo ha podido coger. Chris entró con todo. Pero se dejó el balón atrás. Sandra. Vamos a ver si doblo el balón. No. Ahora sí. Para Quintero. Quintero que busca línea de fondo. Juega atrás para Karchic. Karchic hace saltar a su pareja Stevenson. No. Ese pase incorrecto se lamenta ahí Karchic por no haber llegado a destino. Fíjate ese piecito, la puntita del pie, ha impedido que sea un triple ese lanzamiento de Chris García. Ese clasón. Está paradita en dos tiempos. Muy habitual, ¿eh? Que buenas tiradoras de la liga no tienen los pies en paralelo, sino uno un poco más adelantado que el otro, ¿eh? Sí. Covington busca... Falta de Stevenson que le dice, eh. Que me han vestido también, ¿eh? Ahí está Mandisa Stevenson. Segunda falta de personal para esta jugadora de metro 91. Ex del Cádiz. También muchísimos años en España. Lo recuerdo a Gadajoz, la recuerdo también en Estugasa y nosotros la tuvimos. La Seu, ha estado en varios equipos ya de aquí. Covington. Cuatro puntitos para ella. Vamos a ver qué tal ahí. Hay un tema que seguramente a Onda Rivia le deberá preocupar, que esa parte de los diez puntos que lleva es la cantidad de rotaciones que ha hecho la Seu y las pocas que puede hacer ella y está diez abajo. Claro. Entonces eso, al final del partido, te puede castigar mucho. O sea, la Seu no ha parado de cambiar. Mire, vuelve a estar Traoré. Ha salido Tania Pérez. O sea, en constante rotación. Y en cambio, pues, las jugadoras interesantes de Onda Rivia siguen en el campo. Buen robo ahí de Quintero. Ha estado muy atenta. Segundo balón que roba importante la veterana Tania Quintero. La hora del 80, la más veterana de su equipo y la más veterana del Cádiz también. Si es del 80, muy joven todavía. Bien, ahora la penetración de Cris. Lo está aportando hoy, ¿eh? Muy bien, sí, sí. Ahí hay que salir antes a parar esa penetración. Puedes quedar ahí, permitiendo cómo entra hasta debajo. Sandra también forzó ahí al máximo. Buen rebote para Tania Pérez. La diferencia es que, mira, ahí la de la Seu sale, lo para. La otra del lado de Lefinta vuelve. Mucha más actividad en la Seu que en Onda Rivia. Ahí está García jugando para Bartonova. Balanzamiento de Bartonova. ¡Oh, qué bien! Dos puntitos para Katerina Bartonova. Estaba viendo jugar ahí a García, a Cris García. ¿Sabes a quién me recuerda un poco de tipología? Laura Camps. Sí, sí. ¿Estás buenas? Sí, sí. Bien, el rebote para Kessler. Fue a Cristina con un poquito más de anotación que Laura. Defendía mejor Laura, pero bueno. Defendía mejor Laura. Sí, sí, Laura. Ahora, si no recuerdo mal, es MVP de una Copa de la Reina. De una Copa de la Reina, sí señor. Selección muchísimos años. Kessler, seis puntitos ya para ella. Vamos a ver ahí. Balón que se ha quedado atrás. ¡Ay, ese balón para Quintero puso la mano! Cris, Kessler, no. Ahí a veces se emperra la chilena en hacer cosas complicadas. Creo que estaba rodeada ahí por dos jugadoras. Me da juego. A lo mejor es mejor calmar un poquito y decir, bueno, juguemos en posicional. Sí, y más cuando no estás metiendo y tu equipo está 10 abajo. Hay que encontrar un poco más de pausa y de tiros liberados ahí. Ahora lo había hecho bien Kessler, con una mano controlando a Traoré. Con el otro para tocar balón, pero se le escapó. Fíjate ahí, Tania Quintero. Qué lista, eh. Con una mano la saca, eh. No vaya a ser que me vayan a entrar. Sandra al banquillo. Ya ha entrado en su puesto Laura Arroyo. Vamos a ver ese balón que ha podido levantar ahí Traoré. Es que es muy, muy, muy de ella, ¿no? Esa finta y ese bote. O sea, esto es muy característico de ella y que le da una cantidad de puntos y de faltas y de cosas buenas al equipo increíbles. A ver, Kessler. No entró en el lanzamiento. A ver, cambio. No le ha gustado nada cómo se ha jugado ahí el balón. Ane Peña. Bueno, un poco también es lo que hablábamos antes de las rotaciones. Creo que Tatiana, si no estoy equivocado, lleva los 16 minutos seguidos en el campo. Yo creo que no la ha cambiado de momento. Entonces es normal que a lo mejor haya algún tiro o alguna lectura mala producto también del cansancio. Esa transición que no ha sido buena. Se planta ahí Tania Pérez. Interior Traoré. Traoré, qué bien. Ahí con el codo se hace sitio. Se levanta ahí la clava. 12 puntitos para Stout Traoré. Buen juego de Cadiz Software. Lo están haciendo prácticamente todo bien, ¿eh? Buenas defensas, buenas transiciones. Finalizando con criterio cada vez. Todavía no he visto, me parece, que ningún tiro mal seleccionado, ¿eh? No, está muy bien. Y mira que es fácil que uno u otro diga, va, me la juego aquí, no, no. Sí, y más cuando estás en estos momentos de alegría, ¿no? Donde parece que todo te va bien, pues es normal que a lo mejor alguna se exceda en alguna decisión. Pero no, no. Están corriendo bien, eligiendo bien. Están jugando muy bien. Entonces, vamos a hacer este trap en el lado. Andrea and Chris, it's so important. Chris will jump to probably this pass and you will jump to the middle. If they pass side, no problem. But we want that you coming here for still. Y Chris aquí. Jess, Luis. Jess. When I jump, you go. Es muy importante el trabajo. Cuando tú saltes al trap, Chris salta, Andrea salta. Jess, that's one stay. And continue in dos. Ahí. Astor, rápido, medio. Sí, Jess, un lado. Cris, lado. Dani, Andrea. Vale, poste alto. Vale, controlado. No sé qué intenta con esos movimientos, porque... Ah, está hablando de una zona press. Se está... Es que lo está abordando todo, con lo cual, calma, ¿no? Jugemos tranquilos. Yo creo que ahora está hablando de una zona press. Después de canasta, tiempo muerto. Entonces, yo creo que ahora se van a quedar a presionar. Y lo que estaba ahí dibujando, pues eran las rotaciones. ¿Cómo ayudar, no? Si viene el balón a la izquierda, vienes tú del lado derecho, apoyas para hacer... Y sobre todo, ¿de dónde es el trap? Y que el lado débil baje rápido, ¿no? Se quedan a presionar. Ves si ahí se hacen el dos contra uno, que cuando hablábamos del trap, pues cómo van a cambiar después y caen en una zona. Y ahora acaban en una zona. Lo que pasa que ahora ha jugado muy bien on derribe para salir de esa presión. La ha leído bien. Pases rápidos para que no les dé tiempo a correr tanto como corre el balón, ¿no? Vamos a ver. Todo esto desestabiliza, ¿no? Uy, qué bien. O sea, todo esto, zonas, cambios, que se ha puesto de moda, de las zonas mutantes, que son zonas cambiantes, pues es bueno, ¿no? Y más cuando tú estás ganando, que próxima provoques estos momentos de lectura del equipo contrario. Laura Arroyo, muy bien, cuidado. Ahí fue demasiado hacia Cris. Se le ha ido por velocidad ahí. Ahora Laura Arroyo. Falta clara. Estaba viéndose la mano marcada en el hombro. Sonia Borges-Reis. Segunda falta para ella. Para la portuguesa. Va a jugar el equipo local, software, Cadiz Software. Ahí está De Kling, la holandesa, poniendo el balón en juego para su compañera Orapkova. Esa es Cris interior, Covington. Covington trabajando. Viene esa media vuelta. Qué buena suspensión tiene esta mujer, ¿eh? Muy bien. Seis puntitos para Jazz Covington. Cuando estás en estos momentos de gracia, pues todo te entra, ¿no? Este tiro que a lo mejor parece un poco forzado, pues ellas consiguen ahora mismo anotar. Y al otro equipo le cuesta muchísimo más encontrar el aro. 2'45 para la conclusión. Ahí está Suárez. Se planta. Cuidado. Ha resbalado. Ha podido recuperar el balón. Vamos a ver. Lucha. ¿Para quién es el balón? Para Onda Riviera Irón. Se le ha hecho de noche a Suárez. Sí, porque la SEU tiene claro que en los bloqueos directos, si hay alguna desventaja, cambian. Hay que lanzar nada más recoger, que se acaba la posesión. Hay que lanzar nada más recoger. Mira, ha sacado ahí Petróleo. Sonia Reis. Los puntitos para ella, los dos primeros del partido para la portuguesa. Traoré, cuidado esa salida. Muchas veces le pitan pasos en esa salida. mueve los pies antes de botar y comete esa infracción. No quiere hacer tan rápido. Sí, ya para exterior e interior, para luego poder salir o abierta o cruzada. Y levanta los dos pies y es cuando le pitan ahí los pasos. Ahí Covington al banquillo. Una mujer muy fría, ¿eh? Balón para Tania Quintero. Tania se hace sitio. Vamos a ver si puede hacer saltar a su par. Sí, pero he podido acabar de anotar. Ahí está Suárez. Indica la acción a realizar. Vuelvan a tocar duaro. Tienen un ataque muy largo. Se desarrolló jugando para Quintero. Interior para Reis. Aunque puede ser Reis. Media vuelta. Ahora sí. Bueno. Han tenido paciencia, han jugado bien. Han buscado ahí las ventajas dentro. Y Sonia lo ha acabado bien. Más ataques así. Yo creo que se puede meter onda arriba en el partido. Ahora han jugado con criterio, con calma, ¿eh? Se han precipitado. 37-27. La gran noticia es que a pesar de que no te sale nada, estás a 10. Sí, sí, sí. Está claro. Ahí está Cris. A ver, que viene en el cambio GoComba ahí. Qué bien ha jugado Cádiz. Qué bien. Ahora ve que el pivo le sale. Entonces, a continuación de Yusina queda libre. Muy bien. Con pase ahí. Es el ABC, ¿eh? Sí. Hay que complicarse en exceso, ¿eh? Pero es lo más complicado, ¿eh? Sí, sí. Es lo más complicado. A ver, Tania. Qué bien ese triple de lanzadora. Cinco puntos para ella con toda la frialdad. Ya han venido dos jugadoras. Y dice, con la calma me levanto. Continúo mi tempo de lanzamiento. Placa. La clavo, ¿no? Son muchos tiros ahí ha hecho de estar. Vamos a ver ahí jugando De Klayn. Ay, esa línea de fondo. Balón que puede recuperar Tania Quintero. Debe estar pensando, a mi edad, tengo que ser yo la que tengo que tirar del equipo, ¿eh? La experiencia. De Klayn. Vamos a ver ese 3 para 1. Uy, qué bien. Ha tenido que bajar con todo. Ahí Suárez ha cometido la falta, pero ha dicho, no te regalo nada. Vuelve a estar sola, pero como mínimo hay falta. O sea, vuelve a llegar ella con ventaja. También es cierto que vienen de un balón recuperado en una zona muy cercana al aro contrario. Pero como mínimo hay falta, ¿no? Hay concesión de que anote fácil, ¿no? Mucho mejor así. Viene ahí Suárez bajando. Diciendo que me implico en lo que sea, pero no lo regalo. Muy bien Traoré. 14 puntos para ella, fíjate. Vuelven a presionar. Ahí va. Ese pase, qué delicado. Mira, robo con premio. Traoré dentro. Pásadme la que estoy sola. Y ahora ella la que pone calma. Dice calma que queda un poquito. La juan entera prácticamente, seguramente. Ahí está Cris. La juanía sobre un bloqueo directo, a lo mejor ahí. Aprieta ahí con fuerza Suárez. Ahí la frena un poquito Anne Peña diciendo, no lo cometas falta. Lanzamiento de Cris, no. Vamos a ver. Qué bien el robo de Traoré. 24 de posesión. Ha aguantado ahí como ha podido Andarribia Irún. Esa es Zeukou. Sandrín Zeukou, la camerunesa. Tendrán ahí poco más de tres segundos. Hay que recibir ahí en carrera. Suárez. Vamos a ver. Hay que lanzar ya. Ese lanzamiento bueno. La intención era buena. Estaba muy lejos. Está un pase. Corre más el balón que la jugadora normalmente. Bueno, se acabó en el segundo cuarto. Marcador 41 a 30. Y esa diferencia de 10-12 puntos se ha mantenido en el segundo cuarto. 22 a 11 el primero. 41 a 30 el segundo. Tiene que cambiar ahí la dinámica, Anne. Sí, yo creo que tienen que conseguir que la Seu no anote de contraataque y ellos jugar con un poquito más de paciencia en ataque y buscar más balones interiores y que el balón entre dentro, salga fuera y haya más continuidad en el juego y no jugar a uno o dos pases y un tiro de fuera. Y a lo mejor así, pues sí, porque 11 puntos y 20 minutos por delante es mucho partido. Con lo cual, pues bueno, yo creo que si un poco controlan sobre todo las canastas fáciles de la Seu y eso y jugar un poco más en ataque, se pueden meter en el partido. Fíjate, primer cuarto, 22 a 11. El segundo, 19 a 19. Es decir, que ya has visto el camino, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay que remontar y remar lo que no has hecho al principio. Claro, y eso cuesta. Y más si la plantilla no es muy larga, pues te cuesta mucho más. Bueno, pues 41 a 30 al término de los dos primeros cuartos. Nosotros vamos a poner el punto y seguido a la transmisión. Volvemos en unos minutitos cuando dé comienzo el tercer cuarto. No se nos vayan, que hay partido. Pues lo prometido es deuda. Ya estamos aquí. Todavía quedan unos minutitos de descanso, pero vamos a aprovechar para hacer unas entrevistas a pie de pista y para decirles que hemos visto cómo han presentado a toda la cantera del Cadiz Software en la pista. Qué importante las canteras de los clubes Isaac. Y tal, y tal, para que el club tenga sentido, ha de haber cantera. Bueno, pues tenemos ya entrevistas. Tenemos al teniente de alcalde de la localidad, al señor Jesús Fierro. Vamos a ver qué nos cuenta. Hola, buenos días, Jesús. Es ciudad de nieve, pero mejor aquí dentro, jugando a baloncesto. Sí, la verdad es que sí, buenos días. Bueno, este año parece ser que, a pesar de que es ciudad de nieve, este año sí hay nieve, porque ha empezado hace pocos días. Aquí se está bien. Fuera hace frío, como habéis podido notar. Y, por lo tanto, mejor continuar aquí, ¿no? Para la SEU, este equipo, es importante, ¿verdad? Es importante el equipo, es importante el club, es importante los sponsors, porque gracias a ellos yo pienso que damos alternativas a nuestra juventud. Y también a la ciudad, para la promoción. No olvidemos que es una ciudad de 13.000 habitantes, que el ayuntamiento de aquí no es diferente a los demás, la situación es complicada. Y, por lo tanto, gracias al esfuerzo de todos los sponsors, básicamente empresas de la ciudad, podemos hacer un paso adelante y continuar este nivel con nuestra juventud y también a la promoción de la ciudad, porque de lo que no se habla no existe. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por este trabajo también. Qué importante el apoyo de las instituciones, qué importante el apoyo de los patrocinadores, por ejemplo, en este caso, ICG Software, que ayuda a que haya este equipo aquí en Cadí, en la SEU de Urgell, importante en el baloncesto catalán. Sí, muy importante. O sea, que todo el mundo tenga claro que sin esta gente, pues todo esto sería muy complicado, ¿no? Que sin ayudas públicas y sin sponsors privados, pues esto no sería posible. Sponsors, por ejemplo, como el Toyota, o como Tintos de Toro y Caja Rural, que por cierto jugaron ayer victoria de Toyota por 81 a 69 frente a Tintos de Toro. Tenemos más protagonistas en cancha, el micrófono de Ivonne Landa. Adelante. Muy buenas, presidente. Hacen falta muchas cosas para sacar adelante este club, este equipo. ¿Qué son esas cosas importantes que siempre hacen falta? Bueno, lo más importante es tener una masa social como la ciudad, dirigida por su ayuntamiento excelentemente, de 600 socios, y una ciudad de 14.000, muy importante. Y cómo no, pues tener las instituciones que te den soporte al baloncesto femenino, que es nuestro caso, y los dos sponsors principal, con un patrocinador importante. Nosotros en este momento, Cadí, que es una empresa láctea de la ciudad, hace más de 20 años que nos da soporte en este proyecto. Juntamente este año se ha sumado una empresa multinacional de informática, como es ICG Software, del cual nos ha dado ese soporte tan famoso a las retalladas, que es muy importante. Y además tenemos también desde hace muchos años Astral Pool, que nos da ese golpecito para estar en la liga femenina, que con todos ellos, si no fuese por todos ellos y la ciudad, no estaríamos. ¿Qué le pedimos? Entramos en diciembre. ¿Qué le pedimos al 2013 ya? Al 2013 le pedimos, bueno, yo diría estabilidad económica y paz mundial, eso es lo más importante, y mucho trabajo para todo el mundo social. Y a nivel deportivo como club, vamos a ser algo egoístas, y a ver si el 22 de diciembre, si no nos toca la lotería, que entremos a la Copa de la Reina. Y luego la segunda vuelta ya veremos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Me había dejado antes de mencionar a Cadí, importantísimo sin él, las seis temporadas que llevan en liga femenina, prácticamente imposible. Por cierto, has visto al presidente, primero que nos toque la lotería, ¿no? Sí. Sí, sí, el presidente a lo suyo, y el traidor a lo suyo. Sí, sí, él está claro que en la lotería, y si no, la Copa. ¿Sabes? Primero a ver si tenemos el presupuesto asegurado. Claro, es normal. Y si no puede ser, pues bueno, pues jugamos la Copa. Es normal, porque lo pasan muy mal, porque cuando pasas por problemas, luego eres tú el que da la cara, y es normal. Más entrevistas. Adelante, Ivonne Landa, ahora con el señor Ferran Aril. Liga femenina, importante el equipo de Girona, el equipo de aquí, pero lo que hemos visto al descanso, esos equipos de tres a seis años, media cancha llena de niños, eso también es muy importante. Sí, creo que es uno de los aspectos que hay que promocionar, promocionar el deporte de base, porque de alguna forma es la única manera para poder llegar a la élite. Nosotros estamos contentos con el trabajo que vienen haciendo nuestros clubes de aquí, porque de alguna forma es estimulante ver todo su progreso, y el poder llegar a la máxima competición. No olvidemos que esta ciudad, una ciudad con 12.000 habitantes, tiene una parte añadida, que es de dificultad, de tener que viajar muy lejos, en un rincón prácticamente de la península, con lo cual todo esto ayuda a promocionar y a que el equipo pueda mantenerse en esta categoría. Muchas gracias y a disfrutar de la segunda parte. Gracias a vosotros. Bueno, pues nos centramos ya en el partido que nos ocupa. Recuerden, 41 a 30 al término de los dos primeros cuartos. Veíamos antes un marcador, para mí, curioso, Toyota Recreativo Conquero, 81, Tintos de Toro Caja Rural, 69, Tintos, que es segundo, ha caído con el undécimo y último. Es decir, qué igualada que está esta liga. Sí, cualquier campo, si no vas con el 100% de concentración y teniendo claro que cualquiera te puede ganar, pues tú puedes llevar estos sustos. Pero claro, si después de los dos partidos que vimos de Zamora, pues tienes que apostar por un resultado, seguramente hubiéramos dicho todos que Zamora hubiera ganado en Conquero. Conquero es un buen equipo, que yo la vez que lo vi por aquí jugó muy bien y si no estás bien, pues puedes perder. Te llevas sorpresas. Un único equipo invicto en toda la liga. Hablamos de Rivas Ecopolis. Siete partidos, siete victorias. El resto, cuatro victorias, tres victorias, dos victorias. Sí, la liga está así. Los cambios que haya notado la liga quizá los ha ganado en igualdad. Al no estar este Ross o esa Salamanca que ganaba todo, pues a lo mejor ahora pierdes en jugadoras de más calidad, pero has ganado en mucha más igualdad y que los partidos sean más interesantes de ver. Bueno, pues vamos ya con el tercer cuarto. Ahí está trabajando Cadí y CG Software. El equipo local. Ahí está Parham. Vamos a ver, busca ese pase interior. Bien, Sonia Reis. Contraataque. Tania Quintero se planta atrás para Karchic. Juega Telatú. Balón, qué bien ha jugado ahora. Un derribble ir un... ¡Uy, qué bien! Ha movido el balón hasta que ha llegado Reis. Ya ha dicho, ya la anoto yo, que os da la risa a vosotros. Ha salido en una zona, sigue ahora en una zona 2-3. Muy... Están cerrados bien. Ya se han vuelto a otro robo. Que recuperan y la situación de jugar llegando que han hecho antes muy buena. Las dos veces poniendo el balón dentro. Kessler que se lamenta, dice. ¡Uf! Que pase más raro he dado. A punto de robarlo. Cris García. Ahí tenemos los críos que han estado en medio de la pista. En el descanso. El más mencionado cada uno por el micrófono y saludando al público, ¿eh? Sí. Eso es afición. Vamos a ver... Kessler. ¡Qué bien ahora! Ahora sí. Dice antes, la he liado, pero ahora no os preocupéis que tengo calidad para hacer esto y más. Bueno, 41, 34. La jugadora recibe en el centro de la zona y solo se siente defendida por la suya, puede jugar uno contra uno sin problemas. El tema es que se sienta defendida por más gente, ¿no? Que hay gente más más puesta en ese uno contra uno. Me parece que Kessler se ha hecho daño en un tobillo porque le ha caído encima. Covington. Vamos a ver si se puede. Ahí está. Fíjate, ni siquiera ha saltado. Vamos a ver si se puede recuperar. Muy bien, Covington ahí. 8 puntitos para ella. Aguanta ahí Sandra Higuera-Vide. A ver quién sale a recibir. Tania Quintero jugando para Kessler. Kessler que busca la penetración. Coge su propio rebote, ¿no? La última en tocar. La chilena. Dice el árbitro que estaba debajo de cancha y lo ha visto claro. Procesión, pues, para el equipo local, para el equipo catalán. Ahí está Anne Peña. Sube el balón Bartonova. La jugadora checa. Sí, en la zona contra Rivia, de momento en este inicio de segunda parte le ha venido bien. Traore. Uy, qué bueno el tapón ahora de Sonia Reis. Están cerrando bien dentro. La seola está le está costando encontrar esos tiros ahora. Qué buen robo de balón de Parham. De las dos manos ha ido. Premio para la derrota. Sus primeros dos puntos en el encuentro de hoy. Buena defensa. Y ha conseguido ahí esos puntos valiosos. 45-34. Reis lanzando. un poquito lejos para ella ese tiro. El balón ahí, Cris García ahí mandando a sus compañeras doblando para Bartonova. Bartonova interior para que bien Covington. con Traore. Es raro. Claro que ese tiro ahí Traore. No anote, ¿no? Pero muy bien jugado, ¿eh? Lo que hablaba de André con el tiempo muerto ese que hemos visto de castigar el poste alto para luego ir al centro de la zona. Le ha vuelto a salir bien. Primera falta personal de Cris García. Fíjate, han acabado los dos primeros cuartos solo con cuatro faltas. Sí, sí. Por eso se puede subir más el nivel ahora, defender un poco más y si estás pasando por un momento en ataque no bueno pues lo que hablamos a veces los entrenadores de empatar a cero, ¿no? Si no me meten que tú no, tú tampoco metes. Bartonova. Uf, forzó tanto, tanto que llegó un poquito pasada. No pudo controlar el lanzamiento. Después la falta personal de Parham en la lucha por coger ese rebote. de las cuatro era la más exacta, la más cargada y ya es la tercera. Bueno, de Riviera un pie de muchos balones, ¿eh? 45-34. Ahí está Sandra jugando para Sonia Reis. Kessler para Sandra de tres. Ahora, por fin le entró el triple a Sandra. Primero que consigue en el partido. Está jugando con muchísimo más criterio ahora a Onda Riviera, con mucha más paciencia. buscando mejor dónde hacer daño. Ahí está moviendo el balón Cadiz Eje Software. Covington balón atrás para Chris. Chris que se levanta, lanza. No. Ahora está obligando la defensa de Onda Riviera a no seleccionar también los tiros de Alcadí. en la zona ahora está bien puesto. Reis jugando para Karchic. Poste bajo Kessler. Media vuelta de Kessler. No entró. Rebote para Sonia. A media vuelta. Falta de Covington. Segunda. Y reacción como mínimo anímica de Onda Riviera. Irune. Sí, sí, sí. Sin duda. Sin duda. Buenas defensas en los ataques a las lecturas más tranquilas. Sí, sí. Jugando con más paciencia, con más pases, gastando más segundos y ahí en la zona pues bien bien cerradas. Ven que a la SEO ahora en este inicio de segunda parte le está costando atacarla con lo cual pues te da más confianza en seguir en esta zona. Tiro libre de Sonia. Lanza y anota siete puntitos para ella. Por cierto, jornada solidaria hoy aquí en este club Cadiz CG Software recogida de alimentos para los más necesitados. Así que la solidaridad del baloncista femenino y la del equipo local Cadiz CG Software. 45-39. Siguiendo el balón el equipo local sigue en la zona yo creo que que están jugando las exteriores de la SEO están jugando demasiado cerca de la línea de tres y entonces eso a Onda Rivia le permite cerrarla cerrarla mucho más, ¿no? Si se abrieran un poco más y jugaran con más espacio entre ellas quizá abriría más la zona y esa zona de tiro libre quedaría un poco más liberada para hacer daño. Otra vez Tania Chuntero robando balones obligando a cometer falta personal ahí a Orapkova en ese contraataque primera falta de Andrea Orapkova la eslovaca mirada la línea de tiros libres Karchic es al revés ¿no? el equipo que está corriendo es el otro es una Rivieron sí ay que viene ese lanzamiento creíamos que va a quedar cortito nueve puntitos para Lisa Ann Karchic con el segundo bien un poquito forzado de Karchic sí una mecánica un poquito ahí sí muy de brazo muy de brazo y poco de cuerpo pero ahora que anota es juegan muy 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 exterior sí con las líneas de pase muy poco abiertas con lo cual están teniendo problemas para encontrarse luego ahí la media vuelta Dede Klein buen rebote para Traore otra vez ahora tienen 24 no tienen prisa para atacar Bartonova otro robo de balón bien Quintero presionando ahí con su presencia Kessler se levanta Covington rozando la falta dos puntitos para Tatiana Kessler lleva ya diez puntos y hemos visto cómo ha saltado como un resorte Andreu Bou para pedir tiempo muerto claro porque supongo que todo lo tenías de cara tus sensaciones eran muy buenas estabas once arriba y sales en la segunda parte pues un poco distraído evidentemente sin quitarle mérito a Onda Rivia que ahora lo está haciendo muchísimo mejor hablábamos si había tiempo pues mira ya en cinco minutos ya está en el parque 4-13 para Onda Rivia si tenemos ya ventaja el que está en el lado de balón fondo ¿sí? fondo y el otro desde aquí arriba y en el medio si tenemos desde aquí balón ya lo rompemos y estamos dentro ¿vale? a partir de ahí si no tenemos nada fuera es importante tengo mi chute es chute ¿ok? no puedo tener opciones de chute si chute es chute ¿ok? no, si no he entendido mal habla de confianza ¿no? de cuando la gente esté sola que tire que no tenga un reparo exacto que haya que tirar y bueno y habla de que un ataque en el otro sitio era otro pivot para buscar ahí espacios a ver si le sale porque ahora está defendiendo bien Onda Rivia Irún con esa defensa zonal que se le está atragantando al Cadiz CG Software sí, yo creo que un tema de la zona es a mí la sensación que me da viéndolo desde aquí es un tema de eso de líneas de pase de las exteriores están muy en línea con las jugadoras de la parte de arriba de la zona eso le está complicando las inversiones de balón y el cambiar el balón de lado entonces ahí yo creo que por ahí le viene un poco el problema y fíjate que no entra Onda Rivia Irún no va no sale con lo cual se quedan cerraditas dicen bueno bueno estáis lejos ya ahí no sois peligrosas ¿no? bueno pues juega Onda Rivia Irún fíjate para empatar o darle la vuelta al encuentro increíble ahí está Quintero interior para Sonia falta personal de Astutraore la primera que comete la jugadora de Senegal Demburg y se ha quedado ahí el árbitro dudando y ha sido Traore quien ha levantado la mano y dice pues ya tengo claro quién ha sido ha puesto fácil Sonia en la línea de tiros libres lanzando y anotando de momento lleva tres lanzados tres anotados a uno se ha situado Onda Rivia Irún muy bien esa reacción en el tercer cuarto otra hora de lucha mira se la dan a Onda Rivia Irún desde luego ha cambiado muchísimo la actitud del equipo vasco ha cambiado por todo ha cambiado ha cambiado todo vamos a ver Sandra balón para Karchic voy a Sandra a ver pagaba el triple balón por detrás de la espalda le da el bloqueo Sonia cuidado Sonia que sos falta si la persigues balón abajo que bien la asistencia de Sandra que bien la culminación de Sonia Borges Reis con 11 puntitos para la portuguesa ahí han cambiado en el bloqueo directo entonces la pequeña tiene que ese pase lo tiene que negar tiene que estar por delante del pivot y no permitir no se puede quedar por detrás a 4'15 para la conclusión del tercer cuarto se ha puesto por delante el equipo visitante el triple que no entra de De Kling y ahora a ver si no le entra el pánico a perder al equipo local Cadiz CG Software Tania Quintero dobla que rápido ha sacado ese balón Karchic que bien gran gesto con un pie en el suelo y acabando con la mano de fuera muy bien te puedes jugar un tapón de esos que hacen historia pero si te sale bien te sale esta maravilla pero que precisamente ya finaliza de esta forma porque sabe que le puede venir el tapón ¿no? otro pase malo cuidado que hay una jugadora afuera a ver Sandra la mira levanta ¿no? vamos a ver que va a hacer si ya se recuperan todas había una jugadora que tenía un golpe en la cara Skarchic vamos a ver balón atrás cuidado la contra que bien como siempre Traore carasta de Traore esta ha sido la acción tonta del partido porque Sandra no quería atacar pensando que estaba lesionada pues coges la tiras fuera para el partido correcto pero si lo haces atelo bien ¿no? si si bueno 4-7-4-8 tres minutos para la conclusión del tercer cuarto ahí está Tania jugando para Sandra interior para Karchic estaba más pendiente de alejar a Bartonova que de tirar en condiciones ahí está Bartonova dobla el balón para Cris Cris que bien bote lanzamiento y canasta 12 no 13 puntitos para Cris García un rebote y una asistencia y una falta personal para el partido si si le interesa se ha quedado ahí Sandra hablando con el árbitro ahí estaba el golpe que te decía Karchic y se llevó la mano al rostro se quedó abajo del cámara y Sandra que la está viendo subo o no subo paro o no paro si paras paras tiras fuera y ya está necesitamos bajar rápido para que no nos pillen en contraataque ¿vale? si seguimos igual cuando hacemos 5 ¿vale? espera un poquito más Tati si salgo con ventaja no te abras tan rápido ¿vale? aguanta un pelín aquí para intentar recibir debajo del aro ¿sí? si no la tengo y la invierto ¿vale? por favor un buen bloqueo entre vivo ¿vale? Sonia aguantar el bloqueo espero a que me venga a hacer el bloqueo para poder salir ¿vale? si hay inversión por favor mirar el uno contra uno también pero que sea agresivo está siguiendo actitud sobre todo sí y está hablando de una situación que es la que más están jugando que es 5 ¿no? que es un bloqueo de pequeño a grande para luego acabar saliendo por otro bloqueo de otro grande y está hablando del tiempo de los bloqueos y de la paciencia y de que vaya Tatiana ganar el centro de la zona sobre todo ha ido ha ido a eso aparte de la actitud aparte de recordar que no se le pueden que no anoten canastas fáciles ha hablado más de ese movimiento ¿no? juega Sandra 2'35 para que acabe el tercer cuarto coge el lado izquierdo balón para Kessler jugando ahí para Quintero la pide abajo Sonia no se atreve a dársela en primeras por eso porque estaba muy atenta ahí Traoré le tira el balón al cuerpo a Sonia se pierde por la línea de fondo posesión para el equipo de casa ahí va Bartonova escuchando a su entrenador mientras sube el balón continúa la defensa Zonal 2'3 atención para mi interior Traoré juegan entre pivots falta personal de han atacado muy bien de arroyo yo creo que han cambiado que Georgina Georgina Bahía ahora el problema que le hablábamos de las exteriores ella ha subido ha pasado esa línea de las de arriba para poder cambiar el balón de lado y ha abierto una línea de pase más a las pequeñas vamos a ver jugando para lo mismo que hace Traoré ahora salir ahí a la línea de tres ahí va que bien lo ha hecho ahí Traoré 18 puntos para ella pero claro no puede entrar tan fácil y menos en zona en una zona y menos en zona es que hay cuatro jugadoras que te pueden parar las dos de arriba la del poste bajo y la que está en el centro no se puede pasar ahí tan fácil a ver si puede levantar en condiciones no yo creo que hay ahí algunas faltitas que nos están pitando vamos a ver Traoré a la contra muy bien 20 puntos ya para Stout Traoré qué maravilla cómo corre al contraataque esta mujer la maravilla sí se ha vuelto a meter en el partido de la Seu vamos a ver quién acaba con la dinámica buena en este cuarto ha tenido muy buenos minutos Onda Rivia y ahora parece que los coge la Seu hay ese pase de Sandra a Kessler esos pases hay que asegurarlos esos pases hay que hay que estar muy seguro de dónde va yo creo que los pivots de la Seu lo que hacen es defender ese pase en tres cuartos por arriba anticipando entonces si o mejoras tu ángulo votando o pones el balón en otro lado para que el balón acabe entrando dentro pero ese pase no hay sitio por donde entre ahí se le ha ido un poquillo la pinza páramé es decir si venía a cuento antes comentábamos que no había habido ni un solo lanzamiento tirado sin necesidad ahí tenemos el primero eso es que nos han oído a ver Sonia a ver qué hace Sonia a trabajar muy bien trabajar muy bien 13 puntitos para Sonia Borges Reis que tienen a la portuguesa buen movimiento de pies 36 segundos para la conclusión va ahí puede levantar el balón con precisión Georgina va ahí muy bien 7 puntos para la catalana para la jugadora nacida en Girona 55-50 vamos a ver aguanta ahí Suárez jugando para Arroyo esta para Sandra Sandra que dice bueno me juego el triple ahí está qué bien 6 puntitos para ella 55-53 hay que defender esa última posesión a ver si Cádiz puede aumentar las ventajas a ver el lanzamiento a ver Bahía a ver a ver balón al hierro no se acabó falta personal en el último segundo creo que no tienen bandera o sea que tampoco pasa nada vamos a ver segunda falta personal para Laura Arroyo la jugadora nació en San Sebastián metro ochenta metro ochenta de estatura ahí en la lucha por el rebote Arroyo ha desplazado ahí a Traoré y ha cometido la infracción es que ¿qué queda? nada con lo cual décimas vamos a ver bueno además es que era me parece que la segunda falta de Onda Rivia sí con lo cual no hay vamos a ver el crono está a cero y depende de las décimas lo único que está permitido es un palmeo no puede haber un tiro no puede haber un tiro es que no da tiempo o sea que lo único que se hace es tirarlo arriba y que alguien lo toque me parece que hubo un estudio en Estados Unidos de cuánto es el tiempo mínimo necesario para poder conseguir una canasta y eran tres décimas era lo que el balón podía llegar a palmearlo sí palmearlo sí y hacer un tiro creo que eran siete me parece que era lo del palmeo sí con lo cual vamos a ver que han puesto un de momento uno uno punto cuatro pone parece arriba vamos a poner uno cuanto ahora de momento ahí está la falta pero yo no sé si es que ya había acabado el tiempo o qué vamos a ver cuánto tiempo va a quedar por jugarse ahí están hablando el señor Rafael Vey Silva Carlos Javier García León los árbitros del encuentro con la mesa aclarando qué es lo que ha sucedido 1-3 1-3 todavía no todavía no se había parado ahí fíjate ahí se queda parado en 1-3 y el reloj se pone pasa no sé sí no está en el lanzamiento pero luego había sí va un segundo han puesto ahí sí que hay tiempo a un tiro a ver a ver a ver nada hubiera podido dar una falta perfectamente otra vez a rollo sobre Parán no estaba parecido quizá más clara que la anterior ¿no? curiosa bueno pues nada hemos llegado ya al final del tercer cuarto 55 a 53 para que haya de todo en el partido tiene que haber hasta anécdotas ¿no? buena buena acción sí 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 último segundo sin tiempo muerto esto está entrenado situaciones especiales entrenadas o sea que muy bien a ver si podemos escuchar ahí a Andreu Bou ahí prefiero cuando haya un interior fuera ahí activo pero sobre todo que no os corte ¿vale? esa defensa sí meto una mano pero que no os corte exteriores vamos estamos con manos trabajo pies feet ¿ok? pero solo un paso no trabajemos todo el rato only one job one activity in the right moment ¿ok? bien defensa vamos a estar empezando con uno pero atentas a cambios a cero ¿vale? we start in uno ready for switches at zero ataque we start with camiseta it's the same if it's down or if it's man to man ¿vale? vamos a empezar con dos bloqueos salida vamos a por la segunda ¿eh? si tenemos ventaja clara rompemos si no fuera y a por la segunda a cuerda de pivot y buscamos espacio al lado de él ¿vale? que velocidad a la hora de dar instrucciones muchas ¡uh! madre mía cosas de defensa cosas de ataque prepara una primera situación de ataque para para de salida muchas muchas cosas también ¿no? sí, sí sí dice only one ¿Kenobi? no only one job ¿no? bueno bueno pues fíjate ese parcial 14 a 23 se ha puesto las pilas el equipo vasco y se recibió un 22-11 en principio lo ha devuelto con ese 14 a 23 yo creo que ahora empieza un partido nuevo de 10 minutos que los dos equipos deben olvidar lo mal que han hecho antes ¿no? la Seu ha tenido 20 minutos buenos y 8 malos y Onda Rivia pues ha tenido lo otro ¿no? pues bueno pues ahora empiezan 10 minutos dos arriba la Seu ya está ahora ya ahora es lo importante llegar al último cuarto con opciones de ganarlo las cartas están hechas exacto a ver si le pilla el final de partido a Onda Rivia con una de esas rachas se puede llevar la victoria sin problemas así que Cádiz tiene que coger la máxima ventaja posible para evitar eso ¿no? a ver Sandra de 3 con los pies ahí puestos que viene 9 puntos ahí para Sandra todos ellos desde la línea de 6 75 si es que ahí desde el lado fuerte es complicado meten un balón dentro si la jugadora que defiende el lado fuerte baja tanto ahí si el balón sale fuera te castigan con un triple Traoré lanza de 2 falla la lucha mira ahí se la queda Cris muy bien balón ahí para Bartonova Cris de nuevo se había quedado ahí quejándose de algo que le ha pasado a ver Cris coge el lado izquierdo Bartonova interior que bien que bien que bien va ahí 9 puntos para ella cruzó por el centro y además la vista que hay para darle ese balón a una mujer que entra de sorpresa ahí está defendiendo ahí falta sobre Stevenson sí, ahí Georgina puede sufrir porque Mandisa no juega de espaldas con el bote pivota siempre para jugar de cara entonces ahí Georgina tiene que bajar más el centro de gravedad defender un poco más ese primer segundo bote porque si no lo va a pasar mal con ella línea de tiros libres para Mandisa Stevenson ahí se sienta un ratito Reis buen partido Reis finalmente se ha puesto las pilas sobre todo el tercer cuarto es bueno muy bueno de ella línea de tiros libres ahí para la estadounidense Mandisa Stevenson iba un triple y ese tiro libre es que le hemos visto o sea que ahora mismo después de este cinco puntitos para ella y uno arriba el equipo de Andarribia Irún vemos ahí Anne Peña que no se pone el chándal de milagro me meto dentro ya lo que me falta ya Madón bien movido de momento por el equipo local lanzamiento bueno balón al hierro rebote se lo quedaba ahí se desespera Peña ya estaba Sandra en el otro en la otra zona es uno de los problemas de la zona zona tiene muchas cosas buenas pero si tiene algún punto así débil es el tema del rebote que como no hay responsabilidad individual cada uno tiene que tener claro que hay que ha de bloquear su zona a cualquier jugadora que aparezca por su zona la tiene que bloquear y eso es uno de los puntos malos que puede tener la zona si no lo tienes claro juega ahí Kessler balón abajo Kessler que intenta le saca falta ahí a Traoré se movió bien la chilena adelante de la jugadora senegalesa y le hizo cometer esa falta personal a Stout Traoré es la segunda de la número 12 del Cadiz de G-Software línea de tiros libres pues para Tatiana Kessler que lleva 10 puntos ha salido Covington y se sienta Traoré se ha ido Camino y Base creo también me parece que se ha ido Bartonova sí ha entrado Ravkova me parece Kessler 11 puntitos primer tiro libre lanzado en el partido y lo anota vamos con el segundo el segundo también pues mira máxima renta del partido para el equipo vasco tres puntitos arriba ahí está votando Ravkova a ver si van a un acento para Covington que fuerza tiene esta jugadora mucha mucha porque ahí se queda Mandisa por detrás y no es capaz de ponerse por delante de lo bien que le aguanta a ella ¿no? Sandra ha visto Camino bien ahora la defensa del equipo local media vuelta que bien siempre va Stevenson siempre va a pivotar hacia afuera nunca va a pivotar hacia adentro siempre hacia afuera para ponerse de cara y de ahí hacer daño respuesta rápida donde Rivirun con el ahora Cadí a Don Paraparam a ver va ahí bien la circulación a ver ese lanzamiento balón al hierro rebote para Sandra es para el juego si no hay prisa porque para Suárez calma interior para Kessler ahí delante de ella va ahí falta de Valle Georgina tercera para ella ahora el tiempo donde Rivirun lo está sabiendo leer bien está jugando mucho mejor no tiene prisa están metiendo valores interiores siempre es bueno que el balón entre dentro no tiene por qué acabar dentro pero siempre es bueno que entre vamos a ver el balón para Karchic vamos a ver juega ahí para Sandra 11 segundos para que acabe la posesión vamos a ver ahí Sandra va a buscarse a ella la vida balón mal doblado se ha hecho daño creo a ver el balón que bien la transición y si hubieran pitado falta no hubiera pasado nada muy bien ahí Orapkova dos puntitos para ella acaba de estrenar su casillero de anotación particular vamos a ver juega ahí Sandra se abre Karchic no se lo da en primera instancia se lo da en segunda a Suárez Suárez se juega el triple balón al hierro rebote para Karchic tienen más tiempo para jugar 6-1 6-2 va a aguantar hasta el final ahí la emoción del encuentro uno arriba el equipo donde Rivirun busca Suárez no teníais que haberla tirado allá arriba porque si suena la flauta pues te llevas dos puntitos vamos a ver de quién es la falta si es de Paran sería la cuarta y si es de Bahí también es muy importante en estos momentos de partido igualado de uno arriba uno abajo el tema del rebote el tema de los tiros libres el tema de los balones perdidos todo eso hay que hay que tenerlo más más controlado pues la falta ha sido para Paran cuarta para ella ahí aguanta Ana María Suárez Kessler balón al suelo lanza un poquito precipitado a la defensa de Cadí Software que ha aumentado un punto ahora cuesta ya anotar canastas vamos a entrar ya en los últimos 6 minutos de juego en este instante ahí estaba ahí moviendo bien el balón lanzamiento de 3 dentro Orakoba triple para ella 5 puntitos vaya momento de aparecer un ataque contra zona en unos pases el balón entra dentro va al poste alto sale fuera y con la suerte de que el tiro librao entra 6-4-6-2 esto ya responde más a la calidad de ambas formaciones personal de Georgina Bay cuarta Bay con 4 Paran con 4 las más cargadas de todo el partido se han igualado las faltas decíamos que habían en el primer periodo me parece que ya van 4-5 tanto en el primer corte como en el segundo han acabado con con muy poquitas faltas pero luego hay una ley no escrita en el baloncesto que no se sabe qué ocurre que luego las faltas se acaban igualando bueno supongo que es como todo forma parte del juego ¿no? Kessler el primero no momento malo para fallar vamos a ir con el segundo el segundo sí bueno pues a un puntito buenos 5 minutos que quedan ahora un uno de abajo Paran atrás lanzamiento de 3 triplazo ahí para Cris le faltaba anotar desde esa posición 16 puntacos para Cris García 2 rebotes 2 asistencias una falta 6-7-6-3 Sandra se planta lanza le han tocado el balón lo suficiente para que no entre tiempo muerte o pide ahí a Nepeña Cris García con la calma indica la acción a realizar coge el lado derecho vamos a ver dobla Paran Paran que se levanta de 3 no rebote ha tirado muy fuerte ahí Karchic se ha jugado ahí la falta pero ha estado blandita Bahía ahí para coger ese balón Sandra jugando para su compañera Stevenson se planta de 3 lanza Stevenson dentro mandiza Stevenson 10 puntos para ella 6-7-6-6 bueno vaya duelo sí sí interior Bahía que bien ha jugado ahí para Clavinton no ha conseguido anotar pero que bien ha jugado ahí Bahía asistiendo a su compañera juega muy bien ahí poste alto poste bajo palmeando el balón vamos a darle velocidad aguanta Suárez viene Sandra a buscar el balón 10 segundos para que acabe la posesión coge el lado derecho se planta vamos a ver balón para Karchic lanza el triple balón al hierro rebote para la poderosa Covington ahí Suárez deja la mano a ver si coge algo 6-7-6-6 uno arriba el equipo local 3-52 para que acabe el encuentro balón para García interior va ahí que balón ha tocado ahí Sandra bueno esas manos ha tenido que decir Kessler mío sí un poquito de pausa ahora un buen ataque juega Sandra vamos a ver ante de ella para buena defensora vamos a ver el balón para Stevenson interior Kessler intenta hacerse sitio lo levanta que bien la ha intimidado ahí va que robo ahí de Suárez en el momento preciso se ha cruzado y ha anotado sus dos primeros puntos en el encuentro que bien Karchic con todo fíjate ahí que lista ha estado Suárez ha visto el pase donde iba dice me lo quedo yo es muy importante quedarse a retardar a contener a que el equipo contrario no te corra puedes conseguir esos robos de balón Kessler al banquillo ha salido Sonia Reis vamos a ver para esos pasos nueva recuperación de balón para el equipo donde Riviera para el equipo vasco 3 minutos 6, 7, 6, 8 3 minutos son muchos cuando las importantes un pequeño respiro ahora para los últimos dos minutos minuto y medio volver a entrar está bien falta personal en ataque de Sonia Reis ha sido no de Mandisa de Mandisa Stevenson tercera que manía de perseguir las pequeñas a las grandes para bloquearlas además es clara no hay nada que decir ha ido a por ella olvidamos a veces el tema del bloqueo que es que el jugador que bloquea tiene que estar quieto totalmente quieto bueno cuidado ahí subiendo un poquito la defensa las dos primeras para retrasar el ataque del equipo contrario ahí Sandra apretando Bartonova balón atrás para Cris Cris que asume ahí ese pase que buen cruce de Karchic que bien ahora ha defendido el equipo de onda River un 6, 7, 6, 8 Karchic libre de marca para jugar largo vamos a ver que puede hacer ahí Suárez bloqueos cuidado más bloqueos Suárez jugando para la croata Karchic Sandra que busca se planta lanza de 3 balón que no toca el aro hay que lanzar que se acaba la posesión así lo hace Sonia en el último segundo canasta pide tiempo inmediatamente Andreu que bien la canasta ha sido Stevenson perdón sí buena defensa lo que pasa que no es buena hasta que no tienes el balón y ahí ha habido un despiste desde el lado débil se han cerrado las tres jugadoras grandes del cadí ha podido sacar el balón fuera ya ha notado ahí Stevenson y en ataque hay que generar situaciones que generen faltas ok we need to create situations that make faults ok so we start with this situation vale vamos a jugar simplemente with them ok Katerina same side as Chris en cuanto venga Katerina vas a bloquearle aquí para hacer este bloqueo y caída abajo rápido yes at the same time you will come for this pick to Chris Astus si tienes posteo se lo das if no pick with Chris Asia Ray on corner Katerina use after play this situation that corner vale vamos con esto ventaja outside inside people vale tiene un balón dentro sí Andreu lo tiene claro en caso balón dentro un bloqueo directo final de jazz comington con Cristina García en el centro vamos a ver si le hacen caso y le salen las cosas porque una cosa es lo que pides estos son como los reyes tú pides o haces una carta y pides cositas y luego a ver que te traen ¿no? a ver si consigue ahí Andreu lo que quiere bueno vamos a ver la defensa donde Rivirún que de momento le ha dado resultado esa zona dos cuartos enteros con ella las dos pequeñas quedándose a presionar pero luego pero luego cayendo en la zona ese pase cuidado ese pase cuidado Chris vamos a ver ay que viene ese pase interior que viene ese pase interior para la de siempre Traoré 22 puntos ahí se va no me puede entrar ahí Karchi tiene que estar más hundida y no no permitir ese ese pase dentro 22 puntos si el rebote es dos asistencias vamos a ver ahí Stevenson jugando para Suárez Suárez lanzando vaya canastón que acaba de conseguir Suárez impresionante se ha levantado y la ha clavado de tres vamos a ver la respuesta de Chris la respuesta de Chris no rebote para Onda Riviat tiene que ralentizar el ataque queda mucho todavía un minuto vaya importancia de Suárez vaya pérdida de balón por favor esto es lo que está matando a este equipo estos pérdidas de balones mira que Suárez había estado ahí ha sido una de las almas de la remontada apareciendo robando y fíjate ese triple que se ha jugado ahí con esa frialdad para notarlo y separar a su equipo y luego un mal pase una mala entrega una mala defensa un balón metido dentro que Traoré no puede cogerlo porque había tres jugadores detalles importantes vamos a sacar Chris sacas tú vale Asha vas a empezar aquí Ashto vas a empezar aquí vale Jess you will start here and you will do it screen to Ashto ok Ashto posteo Asha Katerina in that situation you will fake that you will screen Asha but you will come back to the ball ok ahí tal como estás llegando Ashto si no hay balón aquí fácil te abres tú y lo vienes a buscar vale but the ball first is for you if she don't receive Asha you come back tercera salida Ashto bien desde ahí so clear con balón I want four open only Jess inside ok cuatro abiertas solo Asha Jess dentro con esto vamos a intentar meterle balón interior y desde weak side aquí vale Ashto si le metes tú pasas y trabajas vamos 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 bueno prepara un saque de banda como ha pedido el tiempo morgue el de 24 saca saca desde desde su campo de ataque prepara un saque de banda supongo que distinto a los que tiene habitualmente para sorprender y tiene claro que solo quiere jugar cuatro abiertas contra la zona y con con jazz por dentro ¿no? vamos a ver como lo defiende el equipo de Anne Peña 6, 9, 7, 3 tienen que anotar vamos a ver Traoré viene paran por medio de nuevo Suárez roba el balón a ver si es capaz de aguantarlo sí ha sido capaz de aguantarlo de nuevo providencial Ana María Suárez este es el muy buen último cuarto de ella muy bien ese balón recuperado ahora anotar significa tener medio medio pie en la victoria ahí está Sandra otra pérdida absurda dos consecutivas en el final del partido así es muy difícil ganar bueno juega Cádiz ahí está Chris balón para Covington ahí está Jazz se juega el triple Jazz otra cosa que tampoco he entendido muy bien vamos a ver Sandra aguanta el balón Sandra Chris que intenta hacer falta finalmente la comete Chris García segunda para Chris García ese tiro de Covington no hay explicación no vale vale no decisión del jugador sí sí o sea mal tiro está claro que mal tiro lo pasáis si la mete pues bueno es aquello de que lo de siempre ¿no? pero sí sí evidentemente o sea tú eres tigot estás haciéndote jugar a ti solo dentro sí sí no no está claro lo único que no te piden es no hagas cosas raras sí sí no sé no es que no lo he entendido muy bien ahí Sandra 11 puntitos para ella dos tiros libres anotados ahí aprietan ahora en defensa para ralentizar el ataque Covington busca la directa juega para Traoré Traoré que amaga el triple es de dos lanzamiento errado se lo queda Reis que bien Covington cargando con todo falta personal de Sonia Reis es la tercera de la portuguesa línea de tiros libres ahí para Covington que ha ganado por sus fuerzas sus músculos sus narices ese balón voy a por mí me lo llevo vamos a ver la estadounidense dos tiros libres anotados dos fallados con este 11 puntitos para Jazz Covington ocho rebotes setenta setenta y cinco treinta y tres segundos a ver si consigo Honda Rivia Irún no perder más balones y se aseguraría ahí una victoria importante doce puntos para Covington estamos viendo al quinto clasificado Honda Rivia Irún luchando con el noveno las mismas derrotas para ambos equipos una victoria más para Honda Rivia porque recuerden que la liga es impar por lo tanto cada jornada descansa un equipo si ahora el tiempo es de es de Ane para para sacar desde su campo de ataque preparar supongo que algo distinto bloqueo Sandra para recibir si no Sonia me abro hacia balón vale vale finto finto si voy voy al balón vale abrimos se queda con bola te van a hacer falta para dos tiros si no guardo bola y hacemos cuernos pero cuernos para inversión vale ahora va ahí con Sandra eh si quiere que el balón lo tenga una jugadora con buen porcentaje de tiro libre y si la Seu decide no hacer falta cosa que no que no creo creo que si quería una falta rápida pues juega una situación de cuernos para darle la vuelta del todo al balón y consumir más segundos bueno pues a ver si ahí Andreu ha pedido una falta rápida o una defensa intensa vamos a ver ahí llega a ver balón para Sandra aguantan no hay faltas de momento balón para Karchic de nuevo Sandra aguanta Sandra se planta lanzamiento ahí poco tensionado de la portuguesa traorea la carga aguanta traorea vamos a ver balón para Paran pasos ahí son los segundos que le vemos cometer de forma rarísima a Bartonova 16 segundos la recuperación no ha servido hay que continuar trabajando en defensa y continuamos igual balón a ver si se lo dan a Sandra le hacen falta efectivamente ahí es rápido allá Paran es la quinta para la derrota por lo tanto cambios en Cadiz y CG Software lo que es el baloncesto dominando todo el partido a 4'15 del final del tercer cuarto donde Arribia se pone por delante en el marcador por primera vez y ahora fíjate con este cinco puntitos por delante y lo que decía Peña los primeros minutos me matan y luego hay que morir en la pista para recuperarlos en cuanto consagamos hacer las cosas bien en esos primeros minutos las cosas mejorarán para todas nosotras bueno pues ahí está aguantando el balón en el equipo de Onda River Perú no va a dar tiempo ni a lanzar 7'177 victoria de Onda River sobre Cadiz y CG Software que lo ha hecho lo ha abordado perfecto durante tres periodos pero no ha sido capaz de rematar darle la puntilla que se diría en términos taurinos si cuentas los once con los que se ha ido de descanso y los seis con los que ha perdido son muchos puntos en la segunda parte pierdes la segunda parte por muchos entonces yo creo que sí que ha jugado unos 20 en primeros minutos muy buenos pero en 4 o 5 minutos todo eso lo ha perdido en favor de Onda River Onda River ha estado bien ha estado muy muy serio en la segunda parte entonces bueno fíjate que alegría el equipo de Onda River necesitaban dar una buena imagen necesitaba ya las mismas decir tenemos vamos a hacer esto en nuestras manos y ganar fuera en esta liga es muy difícil una pista con la Seu siempre es complicado el viaje es muy largo y tal y jugar en la Seu es complicado y ganar aquí yendo once abajo al descanso más todavía más todavía pues 7'177 que se ha llevado la victoria Onda River Irún un partido luchado y ya tenemos protagonistas al micrófono de Ivonne Landa adelante buenas Ana ha sido remontada pero yo me quedo con dos acciones ese triple y ese robo que has hecho sí bueno ha sido bastante difícil ya sabemos que hay la Seu es muy fuerte en su casa y bueno lo mejor de todo es la remontada que tú has dicho que nunca hemos bajado los brazos y bueno al final ha sido la victoria bastante bien ganada y muy satisfecha la verdad cadenáis dos semanas seguidas importante ¿verdad? sí bastante importante bueno lo que te digo es que esta victoria nos hace para alzar más en la liga y bueno nos pondremos a un puesto que es un playoff seguramente muy contentas para seguir así pues mucha suerte para lo que queda muchas gracias ¿cómo hay que hacer para que el equipo empiece igual que acabe? no sé que lo hablen entre ellas quizás sí que miren de arreglar esto evidentemente también tiene mérito igual que ahora tiene mérito Onda Rivia de cómo ha remontado también tiene mérito la Seu de la primera parte que ha hecho preciosa es que lo ha hecho todo bien ha defendido bien ha seleccionado tiros bien te he dicho me parece que he visto dos tiros raros en todo el partido sí sí vamos a ver si Andreu Bou nos puede explicar qué es lo que ha sucedido con su equipo Andreu teníais el partido muy controlado y la segunda parte ha sido totalmente diferente a la primera ¿no? ¿qué es lo que crees que ha pasado? bueno lo primero Onda Rivia ha empezado ya el final del segundo cuarto con zona nos ha mantenido la zona 20 minutos la zona está claro que o estás acertado o si no tienes opciones ellos han metido nueve triples mira ahora nosotros tres hay un tema claro yo creo que hemos pecado en ciertos momentos de ansiedad no es un problema eso que decíamos a veces ¿no? es un problema de actitud no, no, no es un problema de actitud lo que pasa que bueno vienes de perder una derrotadura en campo de Girona yo creo que hoy nos ha pesado el hecho de cuando nos han empezado a remontar estábamos 11 arriba bien incluso podíamos haber ido más pero el momento en que Onda Rivia empieza a remontarte bueno ahí es cuando entran dudas llegas a un final ajustado creo que Onda Rivia en los tres momentos claves ha metido tres triples y ahí nos ha nos ha matado un poco y pienso que la clave un poco ha estado en ese punto de acierto demasiados errores acumulados nuestros que han hecho que no pudiéramos estar dentro del partido al final sí porque quizás es la primera parte es lo que buscas ¿no? la perfección que tú buscas sí está claro que la primera parte lo que decíamos les he dicho nueve arriba pero somos conscientes que podríamos haber ido más y incluso teníamos opciones de haber roto el partido pero en la segunda parte lo que decíamos ellos han empezado a meterse dentro del partido les hemos dado opciones en cuanto ya partido está igualado está claro que te la te la juegas con opciones parejas y yo veo ahí ¿no? Onda Rivia ha cometido pocos errores nosotros hemos acumulado muchos errores sobre todo en pérdidas sin prácticamente forzar por parte de Onda Rivia que son lo que supone que al final no tengas esas opciones de tiro al final yo creo que hemos llegado a un final donde hemos seleccionado mal en ataque hemos jugado opciones muy forzadas y no hemos tenido opciones muchísimas gracias a vosotros gracias pues desde luego actitud nunca han bajado los brazos yo creo que la actitud ha sido buenísima yo no creo que nadie pueda decir que no ha tenido actitud el equipo del Cadiz y CG Software la actitud ha sido buenísima durante todo lo que sí es cierto que la zona se les ha atragantado en el momento que ha habido zona se han venido abajo y yo no creo que tampoco sea un tema de tiros porque no es que hayan lanzado excesivamente vamos a ver que dice Anne que la tenemos al micrófono adelante con ella hola Anne primero felicidades Orionac gran partido gran segunda parte y se ha decidido al final en esas acciones finales sí bueno sabíamos que iba a ser un partido muy complicado creo que el comienzo de partido otra vez hemos vuelto a no estar a la altura a no tener esa confianza de poder jugar tranquilas y de poder anotar y nos ha costado mucho pero bueno yo creo que nos nos hemos concienciado un poco en el descanso hemos dejado toda la presión en el vestuario y la gente ha creído nos hemos puesto en una zona que yo creo que ellas también se las ha atragantado un poco y hemos tenido suerte en poder hacer algunos contraataques que te dan también más alas y al final pues bueno se ha decidido el partido pues por las últimas acciones las victorias siempre dan alegría ¿no? pero se os ha visto súper entusiasmadas con el triunfo es importante encadenar estos dos sí muy importante y sobre todo las sensaciones el tercer y cuarto cuarto la sensación que hemos tenido la gente estaba muy concentrada creyendo en lo que estábamos haciendo y quizás aunque hemos estado en momentos atascadas en el ataque pero sí que ha habido gente que ha ido aportando y sobre todo pues porque tenemos con la victoria de hoy pues tenemos el lunes y el martes descanso o sea que tenemos tres días seguidos que nos perdemos de vista y nos aireamos un poco todas y encima ese triple A a Nasuales le comentábamos y ese robo la verdad es que os han dado alas sí y venía de estar haciendo un partido pues bastante irregular no con pérdidas de balón y demás pero ha sido eso que ha seguido creyendo ha seguido trabajando y al final ha tenido su fruto muchas gracias y buen viaje de vuelta vale muchas gracias a vosotros bueno fíjate de premio en vez de primas económicas van descansos claro cuando no hay imaginación al poder dos días de descanso bueno con mañana tres o sea que a cambio de una victoria pues me parece muy bien hay veces que depende de cómo tengas tú establecido el tema de las cargas de los de los entrenos pues teniendo en cuenta que este viaje que como decíamos pues es muy largo yo no sé cómo lo han hecho pero a lo mejor desde Undarrivia pues lo han hecho en autobús hasta hasta el aseo pues bueno realmente cuando lleguen a Undarrivia el día libre de hoy no cuenta hoy no vale hoy no ha sido libre hoy no vale entonces bueno ya está bien que a veces pues venga si ganamos os damos tanto y tanto las cuadras así se airean la que quiera ir a su casa puede ir a su casa la que quiera tal está bien está bien está bien bueno pues 7-1 7-7 vamos a ir poniendo ya el punto y final a la transmisión buena la victoria hoy que hemos visto donde arriba ir un buen buena imagen la del que dice ICG ICG software buena imagen buena actitud pero al final la victoria se la ha llevado el país vasco la semana que viene más baloncesto de calidad vemos al perfumerías avenida contra el conquero un partido que seguro que también va a estar emocionante hasta el final conquero con la nueva imagen que ha dado después de imponerse al segundo clasificado de la liga que es el tintos de toro caja rural gracias por tus comentarios y a todos ustedes que disfruten nos oímos la próxima semana un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!